Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. En televisión nunca habíamos visto esto. ¿Quién pasará la próxima ronda por 10 mil dólares en el Open Talent Show? Te felicito por hacerlo sufrir con tus besos Pues el sol lo merece desprecio Ha jugado con mi corazón El poder de tu amor Me sumerge al infinito Y me corta la respiración Oye, si usted es como yo, escuche esto Que está en todos lados, llegaron las navidades, hay mucha actividad Mira, llegaron las navidades Un tiempo para disfrutar en familia Y donde cada momento merece que lo vivas al máximo Por eso, debes apoyar tu cuerpo Con Centrum La multivitamina más recomendada por los médicos No solo por sus 40 años de investigación científica También por sus fórmulas de micronutrientes Trabajando en sinergia para reforzar tu sistema inmunológico La salud de tu corazón La salud de tu corazón, metabolismo, cerebro y mucho más Cuando añades Centrum a tu rutina diaria Aseguras el bienestar de tu cuerpo Para no perderte ni un momento especial Por eso, toma Centrum ahora y siempre Usted quiere irse a actividades y eventos Tiene que tener el sistema inmunológico arriba Así que usted, mire Cuente con nuestra buena gente de Centrum Yo voy a una pausa, pero vengo rápido Este Puerto Rico gana Vengo ya, vengo ya, vengo ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!